Buenas tardes. Hoy día tengo el gusto de entrevistar a Miguel Valladares. Miguel Valladares, gerente general, fundador, propulsor de Tondero, ya bastante conocido. Me encanta tenerlo aquí, además que nos ha dado parte de su tiempo y él está en estos momentos en España. Quiero darle el pase a Miguel para que dé su saludo. Miguel, adelante. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, a ustedes por la invitación, Juan José, a Rocío y a todo el equipo del IPP, que siempre conmigo hay muchísimo cariño, así que yo feliz cuando me convocó para tener esta reunión, esta entrevista, pues encantado, la verdad, siempre de poder conversar, de compartir experiencias, así que, nada, feliz de estar aquí. Bien, entonces comencemos. Mira, muchos te conocemos, hemos visto el avance de Tondero en los últimos años, tu esfuerzo y tu dedicación al negocio, pero lo que me gustaría ir conociendo de ti es esa parte que, de repente, no es tan visible, ¿no? Porque, claro, hablamos de Locos de Amor, hablamos de, este, a su madre, hablamos de diferentes producciones que han hecho ustedes, pero, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo te acercas al mundo audiovisual, Miguel? Eso me gustaría ir conociendo de ti. Mira, todo ha sido muy, no sé, yo creo que ya estaba, no sé si, escrito, pero todo ha ido tejiéndose de una manera bien, súper, súper natural. Yo, la verdad que mi intención o explorar el mundo audiovisual no estaba en mis planes al principio, de hecho estaba, por otro lado, totalmente distinto, y lo conocí de casualidad, conocí de casualidad de este mundo a través de, casi, casi, casi saliendo del colegio, estaba muy cerca Frecuencia Latina en ese entonces, bueno, ahora latina, y me convocaron para hacer una suerte de, no, de hecho era una campaña social en la cual las personas escribían para poder formar parte de, y yo ya en el colegio tenía mucha motivación por la organización, sin querer, ya estaba inmerso en la producción de varias cosas que hice en el colegio. Y ahí empecé. De pronto, una cosa llevó a la otra, me inscribí, formé parte de esto, gente de ahí mismo me pidió que si podía participar en un, como practicante, quizá en un programa de televisión, accedí por simplemente, pero el hecho de, no por seguir la carrera, sino simplemente por saber un poco más, me parecía todo un mundo que obviamente no conocía. Siempre cuento esa parte de que siempre en los colegios, sobre todo en esa época, cuando terminé el colegio, en el 2000, siempre iban a tratar de inducirte a estudiar diferentes carreras, pero nunca tocaban tanto el mundo del arte, el mundo del cine, el mundo del teatro, quizá nunca te decían, puede ser actor, o puede ser director, o puede ser un productor de cine. No era el común denominador, siempre se iban por las carreras más tradicionales. Así que tampoco esa parte la conocía tanto. Lo que sí conocía era lo que veía en la tele, lo que veía en el cine, y que decía que hay algo ahí que sí me llamaba mucho la atención, pero no tenía idea quién se encargaba o quién se dedicaba a hacer este tipo de contenido. Así que, un poco por ignorancia, llego allí y comienzo a descubrir este mundo que me comenzó a atrapar, y ya cuando cumplí 19 años aproximadamente, después de haber pasado unos años en televisión abierta, se me presenta la oportunidad de hacer mi primera película, aún como creo que era coordinador de producción, tenía 19 años, y a partir de allí, creo que no ha habido ningún año en donde no haga una película. Algunos años más, algunos años menos, algunas veces uno, algunas veces cinco o seis, pero a partir de ese entonces, que cumplí 19, para adelanta, hasta el día de hoy, nunca he dejado de ser cine. Así que, no sé cómo decirlo, pero me llegó un momento de mi vida en el cual me hizo descubrir algo que no sabía que me apasionaba tanto. Y en ese momento, ¿cómo te aproximas a, porque tú eres ex alumno del Instituto Peruana de Publicidad, del IPP, ¿cómo te aproximas al instituto? ¿En qué momento te aproximas y cómo es así que te acercas al instituto? Un gran amigo mío, yo estaba trabajando ya en televisión abierta, todavía no había hecho la primera película, pero un gran amigo mío me estaba, había ingresado al IPP, y me contó, porque él creo que se metió a ciencias publicitarias, pero le comencé a contar todo esto que estaba pasando, que estaba viviendo, ¿no? Entre amigos, este nuevo descubrimiento que estaba haciendo en mi vida, y me dijo, oye, pero en el IPP hay una carrera que se llama comunicación audiovisual, que para ese entonces no tenía mucho acceso a qué se referían con comunicación audiovisual. Fui al IPP con él, él me, un poco como que me presentó el instituto, llegué allí y cuando leí la currícula dije, pues esto es lo que quiero hacer, acabo de leer todo esto y esto es lo que hace tal persona, lo acabo de leer acá y acá, y comencé a relacionar todos los cursos con muchos de los cargos que comencé a conocer en el mundo de la televisión, que no es comparable con el mundo de la publicidad ni con el mundo del cine, pero hay muchas similitudes. Entonces me animé, me acerqué al IPP y empecé una experiencia allí bastante retadora en mi caso, porque yo tenía, no es que tenía los recursos económicos para asumirlo por completo, pero sí luché mucho para poder obtener una de las becas que el IPP, cuando tú tienes una, digamos, una cantidad de notas o promedios importantes, pues comienzas a acceder a algunas ayudas que el instituto te da, te brinda. Y cuando conocí eso, luché mucho para ser, bueno, un estudiante aplicado y poder acceder a una de estas ayudas para poder tener la capacidad de continuar. Y lo hice, y lo hice, y el IPP me ayudó con este tipo de ayudas, porque lo logré, logré esos promedios que el instituto pedía, y pues a partir de allí es que sigo la carrera y me quedo allí aprendiendo de mucha gente que hasta ahora recuerdo con mucho cariño. Y en paralelo seguías trabajando. Sí, 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 en paralelo trabajaba y estudiaba, trataba de hacer, hecho de todo, hecho desde videoclips hasta algunos trabajos de documentales o cortometrajes o, no sé, hecho de todo, hecho varias cosas en medio del IPP. Claro, no podía hacer algo, digamos, un horario de oficina tan amplio, tan completo, porque tenía que estudiar, pero sí es verdad que cuando ya comencé a conocer el mundo de las agencias de publicidad y las casas productoras y las casas realizadoras, sí toqué algunas puertas y de hecho entre el boca a boca comenzaron a llamarme, entonces sí me daba la oportunidad de trabajar, no sé, algunos días para efectos de un comercial específicamente, luego otro, luego otro, y así al mínimo, no sé, haría uno máximo, uno o dos al mes que me permitía de alguna manera poder cumplir con los estudios y a la vez tener ese ingreso que me permitía ayudarme, ¿no? Acá, ¿y en qué momento, cuéntame, porque, en qué momento decides comenzar a hacer algo tuyo? Porque hasta ahí me estás contando, bueno, estudiaste, trabajaste en paralelo, pero llega un momento en que dices, oye, voy a hacer algo mío. Mi primer acercamiento a Tondero, te lo digo desde mi lado, desde las agencias, fue cuando vi que Tondero hacía el management de algunos, o de varios actores en el país, y me pareció totalmente visionario y revolucionario para ese minuto. Además, ordenaba un entorno que era totalmente caótico. Cuéntame, cuéntanos de esa experiencia. Mira, yo, terminando el IPP, ya estaba, ya creo que también en medio del IPP producí algunas películas, o creo que en algún momento inclusive paré para poder hacer una película, y luego retomé, y he estado en este viaje un poco tratando de adaptarme. Y luego, por, luego de terminar la carrera, hice una película que hasta ahora recuerdo muchísimo porque aprendí mucho de allí. Quizá era la más grande que hice en ese momento, que se llama Máncora, que es una película en coproducción con inversionistas de Estados Unidos, Estados Unidos, España, Venezuela, etc. Y posteriormente a la producción de la película y todo lo que vivimos allí, que también para mí fue importante conocer cómo se producía de una manera mucho más grande y con otro tipo de recursos. Los productores de fuera, con los que me hice muy cercano, vieron en mí quizá a un chico impetuoso, motivado, que quería más, que quería aprender sobre todo. Y uno de ellos me lleva a México, porque me invita a México, porque le tocaba producir o formar parte del equipo de producción de un área específica en los MTV Music Awards en México, Latinoamérica. Y en MTV, cuando me invitan a esto, que yo en ese momento ni lo podía creer, porque además para ese entonces, para entrar a México necesitabas visa y todo, yo, claro, me mandaron una carta, me llegó por DHL una carta de MTV, Nickelodeon y toda esta empresa que representa MTV Networks. Y pues no me acuerdo, tenía 21, creo, y obviamente no la pensé dos veces, me presenté y finalmente me dieron la visa en México y llegué. Llegué nuevamente. Mi vida está llena de descubrimientos que ya te contaré, y creo que tenemos una charla muy grande allí. Pero sí, nuevamente descubrí un mundo que no me esperé, que también lo veías en la tele y que era una cosa monstruosa, y tú decías, ¿de dónde pasa todo esto? ¿Y cómo pasa todo esto? Y ellos, a pesar de que ya tenía alguna experiencia en cosas locales, empecé a darme cuenta de cómo se manejaba realmente una industria como en México, que además MTV estaba respaldado de MTV en Estados Unidos, y venía todo el equipo de Estados Unidos a México, para enseñarle a, digamos, al equipo local en México, cómo se hacían estos premios. Entonces, no solo tenía la experiencia de ver, de observar, porque no es que estaba encargado directamente de observar lo que hacían, sino también el despliegue que eso significaba. Y ahí es donde un poco mi cabeza explota, y comienzo a investigar un poco y hablar con esta gente que fui conociendo en el camino, a preguntarle, ¿pero tú qué haces? O sea, ¿qué has estudiado? ¿Qué haces? Y yo parecí un periodista, ¿no? A todo el mundo le preguntaba, ¿qué haces? ¿Tú qué te encargas? Y ahí conocí también a un área, porque MTV tenía un área de talento. Yo decía, ¿un área de talento? ¿Qué significa eso? No entiendo. O sea, no me lo han enseñado, no entendía muy bien. Y ahí me explican que ellos se encargaban de hablar con los managers, o publicistas, de artistas, para que formen parte de los premios, o de diferentes programas y sesiones que hacía MTV, Amplage, y diferentes para el contenido del programa. Y decía, o sea, para mí era chino mandarín, no lograba como entenderlo tanto. Y fui aprendiendo poco a poco, porque para experiencia mía, se repitió este viaje a México como cuatro veces seguidas. Me hice muy amigo del grupo, de hecho hicimos un grupo muy chévere, que ya todos queríamos vernos al año siguiente, para producir, para también formar parte del mismo equipo. Y tengo toda una promoción ahí, que hasta ahora seguimos chateando, y nos mandamos fotos de esos años, ¿no? De esas épocas. Y ahí nace Tondero. Porque cuando fui, digamos, ya conociendo el mundo de la televisión abierta, conociendo el mundo de la publicidad, que el IPP me enseñó, conociendo un poco el mundo del cine, de lo que ya venía siendo en ese entonces, la magnitud de la producción de Máncora, conociendo México, conociendo MTV, me llevaron a Nickelodeon, porque eran del mismo grupo, entonces se iban a hacer los primeros, los Key Choice Awards de Nickelodeon, que solo se hacían en Estados Unidos, y llegaban a Latinoamérica por primera vez. me llamaron para formar parte también de esa producción, y ahí es donde yo exploto, ¿no? Un poco, ahí es, no sé, pasaron, estaba teniendo 21, 22, 23, y a los 24 años, pero ya venía desde los 23, como con este día, pero ¿por qué esto no pasa en Perú? O sea, ¿por qué de esta forma no suceden las cosas? No hay ese tipo de despliegue, pues no hay ese tipo de eventos, no hay ese tipo de personas que se encargan de gestionar el talento, y ahí es donde cojo muchas cosas que el IPP me había enseñado, de gestión, de publicidad, a mí el IPP me ha enseñado muchas cosas que yo utilicé para otras, es muy gracioso. Pero eso es, claro, pero eso es, ¿no? Ese es el verdadero aprendizaje. Totalmente, porque me enseñaban, claro, algunas cosas que eran presentaciones para agencia, pero yo finalmente lo utilicé para presentaciones de otro tipo, y finalmente el IPP te enseñaba a gestionar marcas, porque finalmente era la explotación de una marca y cómo hacer toda una estrategia creativa detrás de una marca, y yo convertí las marcas en personas, finalmente que eran una marca, porque el Star System que se arma a nivel internacional, hay un despliegue alrededor de un actor, una celebridad, como quieran llamarlo, hay gente que le parece ridículo llamarlo así, pero bueno, así finalmente se llama en el mundo entero, celebrities, actores, ¿no? Este universo, que finalmente cuando me di cuenta que detrás de ellos había una gestión que estaba ligada mucho al marketing, a la publicidad, dije, ay, esto es lo mío. Me encantaba, me apasionó ese mundo también, el despliegue y todo esto que pasaba, y dije, voy a armar en Perú algo así. Me bullearán, me dirán que soy un, no sé, un alienado, que ya para mí, en mi cabeza pasaban muchas cosas también, porque dije, ¿quién me va a hacer caso con todo esto? Pero, pero nada, llegué al Perú y dije, ¿sabes qué? voy a armar una empresa que esté vinculada en ese momento a todas las, de alguna manera a todas las pasiones que yo quería, porque ya desde ahí decía, a ver, voy a trabajar en cosas que realmente me gusten, que realmente, que he disfrutado, que disfruto, y que ahora quiero hacerlas yo, pero porque soy un fan, o porque, o porque me gustan hacer este tipo de, de cosas, que era el cine, el teatro, los espectáculos, el big show, ¿no? El show business, como lo llaman, como se llama afuera, el tema de los talentos, y demás. Pero lo que tú dices, lo que tú dices es, es totalmente cierto, mira, de lo que hemos venido conversando, y disculpa que te corté ahí, y continuamos, es que comienzas desde, desde una, desde un tema de producción, desde de repente, de la producción del lado logístico, y así, este, y vas transitando, porque te voy escuchando, y vas transitando hacia el lado del, de la producción más compleja, del, del tema, ya del tema comercial, del tema de, de ver a, a los actores, y a los celebrities, como dices, como marcas, pero en realidad, tu, tu, tu mundo, es el del entretenimiento, ¿no? Tu verdadero, tu verdadera industria, es el del entretenimiento, es, y es un campo inmenso, ¿no? Este. Es un campo inmenso, que en el Perú, no se ha, no se ha explotado tanto, y que, y que a mí me fascina, me fascina mucho, el mundo del entretenimiento, en general, eh, eh, poco a poco, Tondero, también cuando ya nace, eh, empieza a, a extenderse en ese mundo, porque es allí donde mejor nos fue, además, desde el inicio, eh, vuelvo a repetir, todo este tema del show business, o, o inclusive ahí nacen, esta, esta concepción, o esta idea, que no es, a ver, muchas de las cosas que he hecho, y muchas de las cosas que sigo haciendo, no son inventos míos, son inventos, son cosas que pasan en el mundo entero, solo que, en Perú no se hacían mucho, y yo creo que en el Perú aún hay muchas cosas por hacer, y muchas, eh, muchos emprendimientos que pueden nacer a través, a raíz de todo esto que está pasando, pero sí, sí es verdad que, que, que este mundo, el entretenimiento como tal, es a donde, donde me enfoqué, y finalmente es donde nacen también, eh, películas, porque yo decía en un momento, no, nuevamente, ¿no? Entretenimiento, dije, cine, ¿no? Las películas de las que yo, de hecho, vengo a hacer películas muy de, muy de autor, de hecho, todo el mundo, todos aquellos que, producimos hace más de, de 20 años, o no sé, X años, venimos de esa producción, de cine, de postular al fondo de Ministro de Cultura, ganar este premio, eh, de apoyo a la cultura, y haces tu película, ¿no? Que generalmente son películas con un mensaje, con una, eh, con una carga, una carga social, política, fuerte, no sé, temas más profundos, que me encantan también, yo, eh, comparto y, y hago ese tipo de cine, me encantaría hacer mucho más, las posibilidades no son las mismas, finalmente, porque, no son esas películas las que cuando llevas al cine, son las que realmente te, te reditúan en, en, en taquilla, pero dije, pero ¿por qué no se están haciendo películas, más comerciales? Eh, ¿por qué no se hacían películas como, quizás Hollywood lo ha, lo ha hecho, en su momento, y, y en realidad en todo el mundo se han hecho, en Argentina, se ha hecho, empezó con películas muy comerciales, México, también, y todos los, todas las industrias, comenzaron con películas muy taquilleras, y en Perú sentía que no había películas, eh, digamos, pensadas para el público, ¿no? Justamente, películas de entretenimiento, y me enfoqué allí, eh, y ahí nace, la primera, que al final, yo, ni, ni te cuento cómo viví esa experiencia, porque claro, para mí, yo había producido, años atrás, como cinco años atrás, o seis, el show de Asumare, de Carlos Alcántara, el stand-up comedy, claro, yo lo, digamos, produje el show, en el, ya Cachín, que si no, si no me equivoco, comenzó en Sashmo, o no? Sí, o estuvo en Sashmo, no, sí, Cachín lo comenzó en el Sashmo, primero creo que en el Dragón, me acuerdo, de Barranco, luego en el Sashmo, en el Sashmo, lo cogí yo, ya cuando tenía, a ver, no recuerdo exactamente cuánto tiempo tenía, y era un show, digamos, más íntimo, pero que llenaba, ¿no? de completamente, ese lugar, que eran creo que para 200 personas, lo que yo hago con esta, no sé, esta, siempre esta cabeza de tratar de ir por más, es que saco el unipersonal hacia otros territorios, lo saco de Miraflores, lo llevo hasta, hacemos todo un tour en todo, en todo Lima, en venios, lugares de, primero de 500 para probar, se llenaba de mil, de mil quinientas, tres mil, hemos llegado a meter en algún, en creo que, no sé si fue Plaza Lima Sur, o Plaza Lima Norte, que metimos cuatro mil quinientas personas, en el show que se hacía en el Sashmo, para 180, 200 personas, era una locura, obviamente sumamos músicos, bailarines, ya se convirtió en un despliegue, mucho más grande, y la gente, fue, y de pronto era un éxito, ya cachín, ya en ese entonces, éramos, no solo grandes amigos, sino, todo, no socios, y, y, y me seguía un poco, con esta visión que tenía, y salimos de Lima, y nos fuimos a provincia, luego, hicimos giras, eh, en Estados Unidos, nos hemos ido hasta Japón, eh, y en Japón, creo, creería, no recuerdo muy bien ahora, pero es que le digo, déjame proponerte a hacer una película, de Asumare, porque ya teníamos seis años, dando vueltas por, por todo el, el, el Perú, y por, comunidades peruanas en el extranjero, y le digo, voy a armar el proyecto, déjame armar el proyecto, y, 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 y te lo presento, entonces lo armé, con, con mi hermana, me acuerdo, tú eras muy austero, al principio, ¿no? mi hermana, que además es mi socia, y dos, tres personas más, eh, y comenzamos a armar, lo que sería para mí, en mi cabeza, una película, eh, pensada para el público, una película de entretenimiento, que llegue a la masa, y poder, por fin, competir, con alguna película comercial, que siempre llegaban a Perú, obviamente, de los grandes estudios, Warner, Fox, ¿no? Universal, Disney, y dije, vamos a hacerlo, mi sorpresa, fue que, claro, pasa lo que pasa, que pasó, lo que pasó, en ese entonces, que, claro, y para nosotros era, eh, en un momento, dije, bueno, ¿cuál es la película más, peruana más, que era, del Perú, y era, y fue Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón y las visitadoras, que hizo, 650 mil espectadores, y yo decía, tú crees que podamos, superarla, o sea, no, ese sería, era, era, el objetivo era ese, o sea, en realidad, ni siquiera lo que vino después, ni pasó por mi cabeza, o sea, ni en la mía, ni en la de Cachín, ni en la de nadie, fue, muy inesperada, la sorpresa que nos llevábamos, cuando la película se estrena, colas y filas y filas y filas de gente, yendo a ver la película, yo estaba metido, y Cachín también, ambos metidos en nuestras camas, sin saber qué estaba pasando, nadie, nadie, nadie creería, que digamos que esta situación es real, pero de verdad, yo no entendía lo que estaba pasando, no, no, no sé, era, era muy, muy surrealista, el primer día, cuando nos dieron los resultados, nos dijeron, han hecho 180 mil espectadores, el primer día, yo no lo podía creer, o sea, para mí era como una cosa increíble, no, no, no me lo esperaba, no, nuestro, nosotros queríamos hacer 40, imagínate, tres veces, cuatro veces, hacer 40, era, ya, no sé, una, un lograzo, hicimos 180, y al, la primera semana, creo, el primer fin de semana, llegamos al primer millón, y a las dos semanas, al segundo, y ahí, ahí pasó el tiempo, no me acuerdo cuántas semanas, se quedó como 16, creo, hicimos tres millones, y algo, no recuerdo cuánto exactamente, pero, fue una locura, fue, bueno, y después, este, a su madre uno, y a su madre dos, o sea, vino, vino, vino todo esto, ¿no? Claro, de ahí, de ahí lo que vino fue, fue, ya una cosa más de visión, hacia, en pensar en tondero, ¿no? en, ok, ya teníamos este capital también, he podido decidir, ok, ya, no sé, pasó esto, y chao, pero, mis sueños son más allá, van más allá de, finalmente, de, de la parte económica. Tú lo has dicho desde un inicio, ¿no? Tú lo has dicho, en algún momento de nuestra conversación, has dicho, estoy decidido a hacer lo que me gusta, por lo tanto, si vas a hacer lo que te gusta, no hay un hasta aquí, sino más bien es, ¿cuál es el siguiente, cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es la siguiente visión? De hacer lo que me gusta, porque tenemos que seguir viviendo, disfrutando de eso, ¿no? Este, y eso me encanta de ti, además, de repente no es una, tienes una visión espectacular para, para, para el negocio, tienes la sensibilidad para el negocio, pero además, tienes esto que es natural, no es que estás forzándote en ver el negocio, sino que fluye, que eso es, este, eso es una, eso es una gran característica tuya, y una gran virtud. Nada, muchísimas gracias por, por eso, yo creo, yo hay algo que siempre digo, y que, y que, y que creo que pasa mucho, no solo con los emprendedores, o en mi caso, no sé, yo, yo siempre trato de contar todo desde mi visión personal, o las experiencias que me he vivido, para no tratar de decirle a las personas, o a la gente que me escucha, esto se tiene que hacer así, porque yo no le estoy dando cátedra a nadie, y creo que, creo que tampoco se lo daría, yo cuento mi experiencia, lo que pasó, pero si es verdad, hay algo que, que, que si nace, que, que, que si es algo que siento, que es que, cuando tú empiezas un proyecto, eh, vamos a decirlo, yo creo que todos, pero vamos a decirlo, ligado a la, a lo artístico, ligado a este tema de, eh, de los públicos, de, del entretenimiento, la cultura, el teatro, lo demás, siempre tiene que partir de una emoción, eh, yo trato de pensar siempre, en que quiero hacer este proyecto, porque, porque quiero hacerlo, porque quiero decir esto, porque quiero, porque es algo importante para mí, porque, porque hay gente, hay mucha gente que se confunde, y empieza al revés, empieza en cuál es el negocio, y hay que hacerlo, por más que no te encante, pero cuál es el negocio, dame números, yo quiero ver números, y, y ninguno de mis proyectos, nada, ninguno, absolutamente ninguno, eh, eh, ha empezado por ahí, yo empiezo por, del otro lado, y siempre lo otro, llega en consecuencia, de lo que acabo de contarte, hace un rato, yo, nunca me imaginé, que iba a pasar lo que pasó, ni con la uno, ni con la dos, ni con la tres, ni con las otras demás, porque, a ver, también hemos tenido nuestros, nuestros, nuestros fracasos, pero sí es verdad que, 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 que Tondero ahorita tenga, ocho, ocho, siete, no recuerdo, de las diez películas más taquilleras, de la historia del cine peruano, eh, me, dice, algo sobre, esto que uno siente, muchas veces, respecto a lo que quiere hacer, y la pasión, y las cosas que, que, que hace por un impulso, que, que es más emocional, que económico, siempre te lleva, hacia, hacia algo positivo, eso, siempre lo trato de decir, sobre todo, a la gente que emprende, algún negocio, y tratar de dejar de pensar, en lo económico, antes que, en la pasión, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Este, totalmente de acuerdo contigo, porque además, este, repites, como tú dices, también hay, cosas que no, que no dan el resultado, de repente, que habías esperado, hay otras que sí, pero ese es el, el eterno, acierto y error, de llevar, a cabo, y aprendí, aprender siempre, de cada cosa que nos va pasando, porque hacemos lo que nos apasiona, este, y repites éxitos, también como, este, Locos de Amor, Locos de Amor, eh, eh, sigue, o Avenida Al Arco, ¿no? O si no, hay una constante, y creo que, hay algo que, que tú, tienes esa sensibilidad, que todos los publicistas, nos llenamos la palabra, nos llenamos la boca, diciendo la palabrita, mágica, que nos hace publicistas, ¿no? Es el insight, ¿no? Eh, pero, eso no nos hace publicistas, lo que nos hace publicistas, en verdad, es la sensibilidad, de poder encontrar, esos detonantes, y creo, desde mi perspectiva, que tú tienes esa sensibilidad, porque si no, no hubieran podido lograrse, cosas como, Locos de Amor, Avenida Al Arco, y, y este, y a su madre, este, porque está yendo de esa, de esa carga, que te conecta con el público, más allá de la historia, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, con respecto a eso? Sí, 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 definitivamente, hay, hay, a mí me, a mí, a ver, me encantan esas películas, que acabas de mencionar, todas han nacido por, es gracioso, porque Locos de Amor, nace de experiencias, que he vivido, en el barrio, de donde crecí, porque, se reunían siempre, amigas, y primas, y gente, vecinas, a hacer karaoke, y que era como muy típico, en los barrios, donde, ¿no? Se juntaban todos, y las mujeres, sobre todo, hacían karaoke, y cantaban estas grandes músicas, del recuerdo, de Ana Gabriel, ¿no? De Yuri, Pandora, Pimpinela, Pimpinela, era una versión, una versión karaoke de RBC, de la época de, sí, se tomaban unos traídos, y al final, ya estaban diciéndole, ya estaban, ¿no? Cantando a voz en cuello, canciones, emblemáticas, de esa época, y, y, y me hacía mucha gracia, pero a la vez, también compartía, y escuchar esa música, y Juan Gabriel, y una cosa, y la otra, y dije, ¿por qué no hacemos una película, que, para ellas, ¿no? O sea, para que, que sean, que están cantadas a través de, de, de historias de amor, pero que, con dosis de, de, con ese, a través de música del recuerdo, como si fuese un karaoke, o sea, como que si lo que estuvieses cantando, es lo que está sintiendo esa historia, en ese momento, esa pareja, o esa persona, y, y mira tú, funcionó muy bien, la verdad es que, también está, creo que las tres, están dentro de esta, este ranking, no sé si las tres, o dos, no me acuerdo, pero, pero sí, le fue muy bien también, y así, poco a poco, hemos ido haciendo, Avenida Larco, también fue, me encantan los musicales, desde, chico, me acuerdo, con Bruno Ascenso, nos hemos ido, gran amigo mío, nos hemos ido a, empezamos, obviamente, no teníamos tanto, en ese momento, chibolos, tanta plata, para irnos a Broadway, y de repente, a ver algún musical, pero, lo más, lo más cercano, al teatro, al teatro, y al musical, era Buenos Aires, entonces, fuimos a Buenos Aires, no sé si un par de veces, a ver estos, estos grandes espectáculos, que solo lo veíamos en las teles, o, no, o sea, no había acceso a esto, todavía no era tan, tan potente, el boom de YouTube, y de estas cosas, que ahora sí, pero en ese momento, era, vamos a Buenos Aires, ahí hay teatro, ahí hay teatro, y en búsqueda del teatro, fuimos a Buenos Aires, un par de veces, yo fui otra vez, una tercera vez, vi unas cosas, que ya, claro, te abre la mente, todas estas experiencias, te abren la mente, hasta que llegamos a Broadway, cuando ya tuvimos, un poco más, de poder adquisitivo, y hemos, y hemos ido a Broadway, juntos, y luego también, cada uno por su lado, y con otro tipo, con otros amigos también, pero ya, no dejamos de, de ir a estos lugares, también a, a ver, eh, qué se, qué se estaba dando, por allá, cómo, cuáles eran los musicales, que estaban, no sé, qué, más exitosos, y, y obviamente, con la finalidad, también, en algún día, decir, bueno, quiero hacer esto, también, o sea, que este musical, me lo quiero llevar a Lima, y lo cumplí, hemos hecho musicales, que, que los he traído a Perú, y también, musicales originales, como Avenida Larco, que nació de un musical, en el teatro, eh, y que luego, se lleva al cine, ¿no? y el, la experiencia en el teatro fue maravillosa, con, con todo este, el encaso, dirigido por Giovanni Ciccia, y, y fue lleno, total, eh, en el Barzano, creo que fue, y, y sí, y a partir de ahí, se va, nos vamos a, al cine. Este, bueno, hemos hecho casi un recorrido, un recorrido, rápido, por, por tu, por tu trayectoria, vuelvo, vuelvo al tema de la pasión, que me encanta, este, y eso creo que nos conecta a todos, los que estamos en este negocio, este, que tiene que ver con la comunicación, este, pero, al inicio de la entrevista, yo decía que tú estás en España, entonces, me gustaría que nos cuentes, ¿qué te ha llevado allá? ¿En qué nueva locura visionaria se ha metido Miguel Valladares, por, por, por estar en España? A ver, cuéntanos un poquito. Mira, te cuento, no muchos lo saben, pero, sentí, yo, yo soy así, medio, no sé, que es algo positivo, y, y algo que, que se lo sugiero a la gente que me puede estar, realmente, escuchando también, o viendo, es que, que hay algo que equilibrar, ¿no? Siempre en la vida, ya estoy, ya tengo 36 años, ya no soy el chico de 22, de 19, que hizo su primera película, y también ya doy estos consejos, porque es más sano, porque sí, es verdad, que sí soy de las personas que, siempre, siempre está pensando en qué más sigue, ¿no? En qué, qué viene. y mientras Tondero fue avanzando también, la apertura de ese, de ese camino se fue abriendo cada vez más, y hace como, aproximadamente cuatro años, o un poco más quizás, pero hace cuatro años, yo sentía que Tondero tenía que, que volar, o en mi caso, ya hablo de título, a título personal, salir de Perú, tratar poco a poco de que lo que estábamos creando, lo que estábamos experimentando, con los éxitos que veníamos teniendo a nivel comercial, y otras películas que además apostamos por otro tipo de cine, que además viaja muchísimo alrededor del mundo, tanto en festivales internacionales, quería salir, no porque había, quizá, porque alguna vez he usado esa palabra, de llegar a un techo en Perú, donde ya, ya, ya sentía que, el mismo, el mismo mercado en el Perú, que aún es, no hay una industria como tal, es pequeño, ya me estaba botando hacia otro lado, y yo quería simplemente dejarme fluir por eso, cuando decía equilibrar, es porque obviamente también hay que pensar en la salud, el estrés, lo que esto conlleva, a veces uno, por querer, de repente, la palabra visión, tiene efectos positivos y negativos también, en el sentido de que son, vienen de una motivación, también, que está ligada a la pasión, pero también, evidentemente, mucho de esto, te lleva por otro lado, que podría causarte mucho estrés, que fue mi caso en algún momento, y que ya estoy tratando de, desde hace unos años, equilibrar, pero sí, sí, sí querer cumplirlo, ¿no? O sea, querer cumplir hacia donde quería ir, y que era, cruzar, salir de Perú, y comenzar a hacer ya cosas mucho más internacionales, el boom de las plataformas, ayudó mucho en eso, porque también me abrió nuevamente, el, el, la posibilidad de, de hacer contenido, otro tipo de contenido, que ya no estaba ligado, solo al teatrical, a los cines, sino a las plataformas de cine, a las plataformas, tipos de streaming, hablo de Netflix, Amazon, ¿no? Prime, y todas las que. ahora, ahora localmente, también tienes un acuerdo con Nexum. Sí, localmente también es un, tengo un acuerdo con Nexum, para, para colgar todo el contenido de Tondero, que venimos, toda la, digamos, todo el catálogo, y otras nuevas cosas, que hemos ido lanzando, y estamos produciendo, de hecho, algún contenido, específicamente para Nexum, para poder, para poder tratar de hacer una plataforma, ahí, como más, más, más local, pero, pero bueno, Tondero creció muchísimo también, somos cuarenta y picos personas, hay áreas de diferentes, ¿no? Hay gerencias y áreas de, ya de otro tipo de, de línea de negocio, como distribución, y ventas internacionales, y demás, pero mi rol en España, viene desde hace cuatro años, que vengo viniendo, todo el tiempo, porque así soy, de ser, tratar de ser constante, en lo que quiero, y, he venido a buscármelas acá, venía, me regresaba a Perú, venía, pero sentía que cada vez que venía, ponía un, un ladrillo, por decirlo de alguna forma, para que todos se entiendan, de, de cimientos que quería, que quería construir aquí, finalmente, y, y ya, años después, como en el caso de este año, pues ya estoy produciendo acá, acabamos de terminar un rodaje, acá en Andalucía, con, con, con actores, que eso también me, 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 me llena mucho de emoción, porque me gusta, no solo, poder hacer, esto aquí y ya, sino que también, tanto equipo artístico, como técnico, pueda cruzar el charco, y poder hacer cosas en conjunto, y poder mezclar actores, españoles, con actores peruanos, actores argentinos, actores mexicanos, actores colombianos, en fin, he trabajado con varios actores españoles, Javier Cámara, es un, actor español, muy reconocido, que ahora va a estar en San Sebastián, en el festival, y, y él, de alguna forma, es el que también me ha dado, me ha empujado mucho a, a mi desarrollo aquí en España, y de hecho, lo que he conseguido aquí, la verdad es que, que cuatro años después, te podría decir que es algo que, que nada, me emociona muchísimo, estoy inmerso en el mundo, del, de la cinematografía, española, conozco a muchos directores, productores, con los que estoy haciendo proyectos, empresas muy importantes, con las que estamos haciendo proyectos, inclusive, ya no solo de películas, sino de series de televisión, para plataformas, y ya mi, mi, digamos, mi, mis objetivos han cambiado, no, eso no quiere decir que no voy a seguir haciendo las cosas en Perú, pero sí es verdad que mi equipo se ha empoderado muchísimo de las cosas que suceden en Perú, y yo estoy tratando de que, de que, de que, de que, de expandir, ¿no? De expandir lo que ya veníamos haciendo, y comenzar a trasladarlo a otros territorios, y poco a poco, quién sabe, a más, ¿no? Pero, en principio, hay algo que hemos ganado en España, y, y ya poco a poco se van a dar cuenta, de hecho, esta película es para Amazon Prime, no es la, es la primera, nosotros hemos hecho la primera película original de Netflix, y vamos a hacer otra, que es la, la que vamos a grabar, bueno, la grabamos, la rodamos este año, pero se ha postergado para el próximo año, y esta que hemos hecho, estaba Bruno Ascenso, ¿no es cierto?, dirigiendo, creo, ¿no? Sí, Bruno, Bruno, dirige esa película, eh, y la de, y esta es para, para Amazon Prime. Uh-huh. Bueno, lo que te corresponde, y lo que hiciste, estás haciendo lo que hiciste desde siempre, desde que comenzaste, en, en Frecuencia Latina, en el instituto, tu, tu función de siempre, escuchándote, es la de abrir camino, tú vas adelante con, con el machete, abriendo la trocha, y vas haciendo que, que el resto vaya, este, vaya avanzando con esto, ¿no? Generando, generando cada vez más, este, más trabajo, más, más profesionalismo, más todo, ¿no? O sea, tú, tú vas adelante. Sí, sí. Eres la locomotora del, del tren. Me gusta compartir mucho que, o me gusta sentir que, porque en el Perú hay muchísimo talento, muchísimo talento, artístico, técnico, eh, muchísimo, y siento que todavía el mundo no conoce lo suficiente, inclusive como país, como las locaciones que tenemos, las ciudades que tenemos, porque siempre pensamos en Lima, 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 y yo mismo me he enfrascado mucho en producir en Lima, pero la verdad es que, que, poco a poco también dentro de Perú, la idea es descentralizar esto, comenzar a producir en diferentes provincias de Perú, de hecho, la película de Netflix tiene un recorrido muy chévere, que nosotros hemos, eh, hemos perseguido mucho para que nos la prueben, porque es un recorrido por Cusco, ¿no? Cusco, slash, no, Machu Picchu, Puno, eh, Arequipa, Lima, y Paracas. Termina ahí la película, es todo un recorrido, es como una especie de road movie, y, y, y otra película que estamos haciendo, que también se va a hacer en otra ciudad de Perú, un poco también tratar de descentralizar de Lima, todos los contenidos, y llevarlos por otro lado, así que sí, en esa búsqueda estoy, estamos, hicimos una película en la selva también, así que, poco a poco la idea es que también el mundo conozca, que el Perú es riquísimo a nivel cultural, eh, de tradiciones, y además de locaciones, ¿no? Costa, sierra, selva, tenemos amplios, amplias locaciones que creo cualquier producción internacional puede explotar, y, y aún no pasa, y poco a poco, lo que, la misión que tengo es que poco a poco vaya sucediendo. Este, Miguel, tenemos para, podemos seguir, yo te prometí que esto no iba a ser una, una entrevista, sino que iba a ser una conversación, y a la medida que te escucho, este, me van saliendo más preguntas en la conversación, pero tenemos que ir acercándonos hasta el final de la, de, de, de esta conversación, que estoy disfrutando tanto. con todo ese, con toda esa experiencia, te quería preguntar, eh, hace un rato tú dijiste, yo no le daría un consejo a nadie, es verdad, es difícil darle un consejo a alguien, es, y además andar por la vida dando consejos, también es bien fácil, ¿no? este, pero, ¿cuál crees tú que debería ser la característica de una persona que hoy día se acerca al mundo del entretenimiento, pero desde el lado audiovisual, digamos, ¿no? Desde este, desde esta, desde este mundo de la comunicación audiovisual. Creo que todas las experiencias son distintas, creo que todas las, hay tantas, tantas, tantos factores que, que llevan a, a tomar decisiones, yo siento que he tomado muchas decisiones, eh, más que empresarial, eh, a título personal, y un poco más, ligado a, a lo que vuelvo a repetir, de mis pasiones, y lo que yo quería hacer, y esto que soñaba, eh, yo creo que es básicamente esto, yo creo que todo aquello, aquel, aquella persona que quiere dedicarse a esto, es porque realmente lo siente, y porque realmente se quiere dedicar a esto, más allá de ser un negocio, es, eh, que luego poco a poco, este, digamos la, eh, el tema, el tema te va llevando por ahí, porque a mí me ha costado muchísimo, la verdad, yo no he estudiado, eh, administración de empresas, ni nada, yo, yo siempre discuto con mi hermana un poco, pero en el buen sentido, porque ella sí es administradora, pero, yo no me siento empresario, digamos, aunque, aunque finalmente lidero, tondero, va por otro lado, mi, 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 nunca pienso en, en, justamente en los proyectos, desde un lado tan, lo que decía hace un rato, no, tan, eh, numérico, sino más bien, desde otro lado, algo que, que, que efectivamente me, me, me motive a hacer, y creo que básicamente motivación, motivación, pasión, y no perder, o sea, seguir, estar, todo el tiempo, luchándola, para conseguir eso, que, que uno realmente, a lo que quiere dedicarse, eh, creo que todos, en algún momento, sabemos, o llegamos a ese punto, en el cual, decimos, ¿sabes qué? realmente me gusta esto, y yo creo que ahí, es donde, hay que darle, pero, muchas, muchos errores, que se cometen, es que, sabiendo, qué es lo que realmente, te gusta, otras personas, por tratar de, bueno, tener un trabajo, y, y, y no sé, pues ya, es lo que, es lo que vino, es lo que hay, es lo que no sé qué, se centran por, se van por ahí, y claro, yo te lo digo, tengo ya 36, pasan los años, Miguel, ya llegando, hacia, hacia el final, de la, de esta conversación, que ha sido tan agradable, la verdad, escucharte, y compartir la pasión, es, este, es, es sumamente, interesante, y gratificante, ¿cómo, cómo te, ya sé que, que no te gusta planear mucho, pero, ¿cómo te ves tú, de acá, a cinco años? ¿Cómo ves a Tondero, de acá, a cinco años? ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo lo ves? Mira, uy, esos, esos, no es tan fácil de responder, porque, hay tantas cosas que tengo en la cabeza, tantas cosas que, que evidentemente espero que pasen, eh, no te lo he contado, pero sí, hay varias cosas que evidentemente soñaba, pensaba, y decía, bueno, va a pasar, y no, y finalmente, también, de, de eso, y no pasa, o sea, eso, eso quería decir en un momento, en la, en la pregunta anterior, de que también, nos ha pasado, que la gente quizá, no lo sabe, o no le importa, pero sí nos ha pasado, eh, varios fracasos, también en el medio, que creo que para, que Tondero haya cumplido 12 años, hace un mes, eh, lo vive, todo, toda empresa, no solo dedicada al entretenimiento, sino en general, eh, creo que cualquier empresa, pasa por ese tipo de, no, no todo es, eh, siempre positivo, siempre hay años, o siempre hay momentos, en los cuales, uno no, no se lo espera, pero finalmente suceden cosas, que, que te hacen como replantearte, si seguir o no, he estado en un par, o tres veces, durante estos 12 años, en ese, en esa posición, y creo, lo único, que siempre me ha, me ha, valido, es que justamente, eh, esta pasión, y estos, este, este, este trabajo, que tengo aún, por cumplir con Tondero, y toda esta visión, que tengo de mi carrera, eh, da para más, y, y luchar, básicamente, seguir trabajando, día a día, trabajando, y, y proyectando, que España me da la, la respuesta exacta, de que, porque pensaba en esto, hace cuatro años, y sentía que si venía, constantemente, podía tener, algunos logros, y, y no me equivoqué, y eso sí, es algo que me, me parece chévere, recalcar, porque, la constancia, la perseverancia, de, 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 de estar aquí, de venir, de conocer, de explorar, me ha servido mucho, para, para, para que pueda estar grabando, una película hoy, que pueda estar grabando, una película en enero, que pueda estar grabando, la otra en abril, sí, o sea, sí suceden las cosas, cuando uno se lo, se lo plantea, entonces, ¿qué espero? Seguir, cultivando, para que, en los años que tú dices, cinco, diez años, pueda cosechar proyectos interesantes, me interesa mucho, convertir al Perú, en un hub, de producción, que pueda, que pueda, no solo Netflix, sino otras plataformas, puedan llegar al Perú, y puedan querer, hacer cosas más grandes, en el Perú, que los actores, no solo estén actuando en Perú, sino también fuera, así como muchos actores argentinos, ahí me ha sorprendido, que en España, hay muchos actores argentinos, que vienen a trabajar aquí, colombianos, que están en México, o sea, hay como toda una expansión, porque las plataformas, también nos dan, un poco esta visión, de que si hablamos un mismo idioma, finalmente, en la historia, que quieras contar, independientemente, de que seas colombiano, peruano, argentino, español, mexicano, pues, se aperturan, las posibilidades, de casting, y eso es algo, que sí quiero aprovechar, para los actores peruanos, para la industria, del cine peruano, o lo que podamos hacer, desde nuestro lado, como empresa, como tondero, y sí, espero que se den, grandes producciones, espero que podamos hacer series, espero que podamos tener más contenido, en Netflix, en HBO, en Apple TV, en todas las plataformas, y seguir estrenando películas, en Perú, o películas en coproducción de Perú, con España, México, y, y con otros países, ahorita, la internacionalización, y la expansión de Tondero, con, en alianza con otros países, es lo que estoy buscando, es lo que anhelo, y es lo que, es lo que espero suceda, en, en cinco años, podemos tener esta misma conversación, y espero que te diga, ¿viste la serie, de tal, 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 viste la serie, tal, que hice con México, viste la serie, donde está, Penélope Cruz, bueno, pues, esa la hice, es la que hablaba, ¿no? O sea, ese tipo de conversaciones, exacto, ojalá que pase, y, me encantaría, realmente lo deseo, de todo corazón, y creo que, es lo más, importante para mí, eso, desearlo, desearlo, desde, o sea, con mucha fuerza, y que, y que las cosas, finalmente suceden, suena, suena a cliché, suena, ¿no? a terapia motivacional, pero finalmente, son las cosas que me han pasado, por eso, no pretendo dar con esto, una cátedra, de cómo hacer las cosas, yo creo que es mi experiencia personal, la que, la que, la que quiero compartir, y, y las personas que primer, y que saquen sus, ¿no? su, quizá lo mejor de cada, cosa que, de repente he dicho, para que puedan utilizarlas, o de repente, rechazarlas también, cada uno es dueño, de sus, finalmente, de sus decisiones, y, y se respeta, y, 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 pues nada, los caminos, los construimos cada uno de nosotros, y el mío, lo tengo claro, y voy, voy a por ellos. y, 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 Gracias.